Los presidios carecen de institucionalidad y control sobre los reclusos, reveló un estudio del Centro de Investigaciones Económicas y Nacionales. Un alto porcentaje de los reos tiene un perfil criminal más peligroso que hace 20 años, según investigadores. Muchos de ellos cometen actos delincuenciales como extorsiones. La investigadora del CIEM, Corinne de Dick, aseguró que ante la falta de una institucionalidad, los internos se rigen por la dinámica carcelaria y no por el modelo que sugiere el reglamento penitenciario. Además, los planes de rehabilitación no son eficaces, lo cual provoca que haya reclusos con liderazgos y poder dentro de los presidios. El CIEM recomendó a las autoridades que se trabaje en un plan a largo plazo para que se fortalezca el sistema penitenciario y este recupere su institucionalidad.